¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Elyon. Bienvenidos un día más a este pedazo de juego que me tiene totalmente enganchado porque yo vaya un montón de tiempo esperando un juego el cual tuviera pistoleros, fuera non-target y fuera de este estilo, que no fuera muy anime ni muy asiático y este juego la verdad es que está muy guapo, me encanta. Pues bien, vamos a empezar a... bueno, voy a empezar a explicaros todas las cositas que he ido descubriendo. Como veis, mirad que me he quitado toda la ropa y mirad por qué. Mirad qué aspecto tan guapo tiene mi personaje. Nada comparado con el que yo me hice al principio. Este es el mismo personaje, lo que pasa es que le he cambiado la apariencia y es una auténtica pasada la forma como se consigue, ¿vale? Espera, voy a equiparme todo. Equipamos. Ah, no, espera, es este el que tengo que equipar, ¿vale? Vale, perfecto. Y no me queda más nada por aquí, ¿no? Está todo equipado. Equipado bien. Pues... Ah, hostias, mira, 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 mira. Me he quitado toda la ropa y me ha quitado todos los bufos. ¿Escucha? El latido del corazón. Porque me ha... Me ha bajado un montonazo a la vida. O sea, que la mayoría de la vida que tengo es por... Por el equipo. Y eso está muy bien saberlo. A ver, aquí en comisaría. Bien. Estas misiones tienen cero carteles de misión al día. Al día nos van a dar 20 carteles. Cada misión de esta va a... A costar un número de carteles. Entre uno y dos, por lo que yo me estoy encontrando. ¿De acuerdo? O sea, cada misión de estas son misiones diarias. Y podemos coger un número. O sea, un número de misiones equivalente a su puntuación. Por ejemplo, si esta vale un cartel y esta vale dos. Si cogemos estas dos, evidentemente, nos descontarán tres carteles. Cuando nosotros rechacemos una misión porque no podamos cumplirla. Hay muchas misiones que por X y por Y no se pueden completar. Yo ya lo sé por experiencia. Hay que quitar la misión, abandonar la misión. Y entonces el cartel no te lo dan. Pierdes esa puntuación o esa misión diaria que bien valdría para otra cosa. Bien. Aquí tendría que salirme a mí. A ver si lo veo. Bien. Esto es muy importante al igual que esto. ¿Vale? Son... A ver, esto tutorial. Estas cositas de aquí son muy importantes. ¿Vale? Por ejemplo, esto te permite entrar en una misión... Uy, en una misión. En una mazmorra especial para conseguir ítems que es como una torre de combate. Bien. Me explico. Esta torre de combate es la mazmorra culminante. Vamos a ver ahora aquí en mazmorras. Mazmorras. ¿Veis? Mazmorra culminante. Nosotros tenemos que tener el triangulito ese que habéis visto para poder entrar en cualquiera de estas mazmorras. ¿De acuerdo? Pues bien. La cuestión es que nosotros cuando entremos tendremos que ir derrotando planta por planta. No cambiamos de planta, ¿vale? Solo cambian los enemigos. Bien. Ronda por ronda, más bien dicho. Tenemos que ir derrotando ronda por ronda a diferentes enemigos. Esto es un boss. Esto es un boss. Esto es un boss. Así hasta la planta 50. Yo he llegado hasta la planta 9. El boss. Me ha faltado muy poquito, muy poquito para matarlo. Pero no lo he podido matar. Y una vez que se acaba el tiempo, porque te dan 3 minutos, creo, por ronda. Si en 3 minutos no has conseguido matar al enemigo o a los enemigos en cuestión. Estos entran en raje. Que aquí se llama coraje. Y te pegan una hostia que te deletean al instante. Eso me ha pasado con este. Me quedaban 600 puntos de vida para matarlo. Se acabó el tiempo. Es porque yo me falta mucho daño todavía. Todavía no estoy subiendo equipo. No estoy subiendo ni equipo, ni gemas, ni armas. ¿Vale? De momento no. Quiero enterarme cómo va el juego antes de gastar las cosas. Y perdí el anillito. Bien. Esto. Bueno. Aquí se entra con esto de aquí. Esto es una runa que esto da un golpe especial. O un buffo especial al arma. Perdón. Bien. Sigamos. Esto talento a elegir. Esto lo que hace es que te... Te dan una skill legendaria o épica. Sí. Son épicas. Son épicas. Que son estas. ¿Vale? Bien. Estas skills que están en gris. Lo voy a explicar ahora muy rapidito. Esta skill que está en gris. Es porque las tengo que desbloquear. Son con artefactos que te las eliminan. ¿Vale? Por ejemplo, yo... Mirad todo lo que tengo desbloqueado aquí. ¿Veis? Todo esto. Todo lo que están ya con el dibujito. Es que los he desbloqueado. ¿Cómo se desbloquean las azules? Muy sencillo. Siempre y cuando tengamos el nivel. Por ejemplo. Yo soy... Eh... A ver. Es que los de aquí abajo se llaman... Bulpir. O Bulnir. No sé cómo se llaman los de aquí abajo. Y aquí somos los otros. Bueno. Los que habéis escogido... La señal del león. ¿Vale? Y los de abajo que son la señal del zorro. Pues la señal o el escudo del león. Es el que yo me he escogido. Así que estamos en Alcázar. Pues en Alcázar. Siempre y cuando tengamos el nivel... De la habilidad. Nosotros podemos comprarlas aquí. ¿Veis? Aquí tengo aprendido, aprendido, aprendido. Y como veis. Se compran. También te las pueden dropear. ¿Cómo? A ver. No. Esto no es. Se pueden dropear estas llaves para poder utilizar los bufos. ¿Vale? Bien. Aquí como veis. Tengo uno y dos para comprar que no las tengo aprendidas. Así que las compramos. Bien. Y esto la compramos. Ya tenemos dos. ¿De acuerdo? Bien. Eh... También hay aquí. Estas son las azules. Las inusuales. Pero también podemos irnos. Habilidades comunes. Mirad estas dos. Estas cuestan 10 millones y 30 millones. Una pasada. Pero mirad que yo tengo 143 mil. Y yo no estoy farmeando mucho. El dinero se consigue muy rápido. ¿Vale? Muy rápido. Y... Eh... La verdad es que... Estaría bien llegar al nivel 50. Que es el máximo de momento. Creo. Porque no he visto en el mapa ciudades de más de nivel 50. Así que el nivel 50 creo que es el máximo. Pues bien. Estos libros se compran. Son habilidades nuevas. Eh... Poderosas. Son ya épicas. Están las legendarias y las épicas. Por ese orden. Y... Ahora vamos a aprender esta. Mira, por ejemplo. Esta de aquí. Tiroteo a una mano veloz. Le damos. Está aprendiendo. Y como veis. Ya por aquí tiene que estar. Aquí está. ¿Veis? Nueva. Esta es la que he aprendido. Tiroteo a mano veloz. Y me aparece ya en gris. Tendría que gastar puntos de runas. Hay... O bueno. Punto de habilidades. ¿Esto qué es? Hálito de... Ah. Hostias. Hálito de riquerta. Uh. Esto me ha salido a mí nuevo. Bueno. Pues nada. Esto. Los hálitos. Son para invocar a los world bosses. World bosses. ¿Eh? Hay muchos. Y ahora vamos a ir a por uno. Para que lo veáis. Para que sepáis cómo se activan. Bien. Eh... Yo no voy a activarlo porque me revientan. Esto tiene que ser con más personas. Boleadoras oportunas. Le damos. Aprendemos. Y la tenemos por... Por aquí. Aquí. Boleadoras oportunas. ¿Veis? Otra skill aprendida. ¿Cómo se aprenden estas skills? Porque estas no se pueden comprar. Bien. Aquí. Como veis. Pone. Completando todas las misiones de una región. O derrotando jefe durmiente. Y de portales interdimensionales. Pero hay otra forma más. De conseguir. Las habilidades estas. Bien. Le damos a colecciones. Y en colecciones. Donde pone talentos. Talentos épicos. Como veis. Consiguiendo estos ítems. Eh... Energía aurica radiante. Y esta. La tenue. Le damos a archivar. Y vamos. Eh... Rellenando los huequitos. ¿Vale? Cuando tengamos 30. Le damos a archivar los 30. Si tenemos 15. Y le damos a archivar. Aquí pondrá 15 de 30. Y podremos seguir archivando. Hasta conseguir la cantidad. Y aquí están todas las habilidades. Épicas. Que esta por ejemplo. Ya la tengo. Porque. Eh... Me la dan en un cofre. Y de hecho. También se pueden conseguir. En algunas misiones de cofres. Que. Vamos a ver si yo la tengo por aquí. Un segundito. A ver. Tengo aquí muchas misiones. No. 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 No la tengo por aquí. Pero hay misiones. Que te dan épicas del tirón. Y encima tú puedes elegirlas. No son por. Eh... Como una luz box. ¿Vale? Esto. Eh... Tú las... Eh... La skill. La eliges tú. Bien. Otra cosa que voy a explicar. Es la estela de experiencia. Cada vez que nos maten. Se va a poner una... Una franja de esta. ¿Vale? Cada vez que nos maten. A mí me mataron ayer. Varias veces. Pero no tenía suficientes pergaminos de experiencia. Así que. Podremos. Darle. Aquí. Le damos. Cogemos experiencia. Y ya no tengo ninguna más. ¿Vale? Entonces. Esta experiencia de aquí. Se perdería. A no ser que yo consiga otro pergamino de estos. Eh... Esto. Se rellena hasta un máximo de cinco veces. Vea. Hasta aquí. Cinco veces. Tú mueres cinco veces. Y aquí se pone las cinco veces que han muerto y la experiencia que han muerto en cada una. Tú puedes elegir cuál quieres recolectar. Y a partir de cinco veces ya la experiencia se pierde. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver por aquí. Eh... Aquí tenemos misiones. Pero antes vamos a ir aquí. Mira. Eh... Tenebel. Espera. Voy a... Voy a coger el... A ver. A ver. Aquí. Mira. Estos son los Warbosses. ¿De acuerdo? Y ahora voy a explicaros cómo se activan los Warbosses porque está muy chulo. Está muy guapo, ¿eh? Y es desde mi punto de vista muy original. Porque los Warbosses no respanean. Los tienes que invocar tú. Perdón. Vamos a ver por aquí. Hay que tener mucho cuidado de que no te aparezcan... Eh... Los Bullpins por aquí. Que son los del bando contrario, ¿eh? A mí me aparece todo esto en grises, ¿vale? Porque... Mira. Invocación no disponible. Este es un Warboss, ¿vale? Este es un Warboss. Son las estatuas estas. ¿Y cómo se invocan? Pues... Poniendo aquí, en esta estatua... Estela Vital... El hálito correspondiente a este Warboss, ¿vale? Yo tengo... El hálito de Rikerta. Y Rikerta... Tendría que estar por aquí. R2... A ver, ¿dónde está? Espera, voy aquí. Voy a quitarme un poquito de aquí porque no quiero que me ataquen. Rikerta tiene que estar por aquí. A ver, ¿dónde está? Muchacha, ¿dónde está? Vale, tiene que estar... Aquí, mira, Rikerta, ¿vale? Todo esto son misiones que yo tengo que completar. Pues bien, yo tengo que ir aquí al Warboss y darle el hálito este, bueno, o usar el hálito este con la estatua correspondiente suya y se activaría el Warboss. Pero, ¿qué pasa? Que los Warbosses pegan hostias como panes y... Bien. Sigamos. Ahora... Voy a explicaros lo de... La... La de esto... El equipamiento, que esto es muy sencillo y muy rápido. El equipamiento... Eh... Hay ciertos equipamientos que se puede... Eh... Encantar otros, ¿no? Por ejemplo, este no se puede encantar, pero abajo pone en este que sí puede encantarse. Y... Arriba, donde está el cuadradito rojo de aceleración 2, aquí, es que no se puede mantener. A ver... No se puede mantener, creo. No, no se puede mantener. No importa. Bueno. Arriba veis que hay... Eh... Cuatro rombos, por así decirlo. Dos azules. Y dos que no están... Eh... Que no están coloreados. Y es porque... Los refuerzos... Son las veces que tú puedes mejorar el equipo. Aquí, por ejemplo, hay tres. Aquí, cuatro. Aquí, seis. Esto es todas las veces que tú puedes intentar mejorar un arma, creo yo, ¿vale? Porque... Este, por ejemplo, yo lo he mejorado. Este... Este equipo lo he mejorado dos veces. Con las piedras... Eh... Bueno, con las piedras de mejorar el equipo. Que ahora mismo no se... Bueno, las tengo guardadas. Sí, las tengo guardadas. Son piedras de... De mejora de armas y otras piedras de mejora de armaduras. Pues bien, yo he mejorado este peto dos veces y me sale dos veces coloreado. Así que tendremos que tener equipo el cual permita mejorarlo muchas veces. Como aquí, que son seis veces. Para poder alcanzar un más muy superior, ¿vale? Este me lo dieron ya con más seis. Yo no lo he subido. Pero este más tres sí lo he subido yo. Bien. Hay equipamiento que te da... Por ejemplo, este da probabilidad de crítico. Y cuando pone reforjar, aquí abajo. Aquí en la barrita verde. Quiere decir que está al máximo de reforjado, ¿vale? O sea, de que da más puntuación. Aquí, por ejemplo, veis uno de tres. Aguante máximo, ochocientos. Aguante máximo, ochocientos. Este cincuenta me lo daría otra cosa que no sé qué es, ¿vale? Pero, si mejoramos la reforja que esto se hace en el pueblo. Se hace aquí. Se hace a través de los NPCs, ¿vale? Entonces, yo supongo que subiría. Subiría lo que es el porcentaje en las armas. Más esta también, evasión veintidós. Esto tengo que subirlo. Y este no tengo nada. Porque no tengo habilidad ninguna aquí. Bueno, entonces supongo que será de las épicas. Bien. Vamos a ver qué más cositas por aquí puedo explicaros. Porque hay un montón. Ah, bueno. Vamos a entrar. A ver. Aquí en esto. A ver, le damos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Punto gremiales, vale. Tengo aquí veinte mil cositas. A ver, esto es experiencia de maná. La experiencia de maná es para este árbol, ¿de acuerdo? Este árbol nos va a dar diferentes bufos o estados. Dependiendo de donde lo pongamos. Este, a ver, yo me he escogido combinación que es este ataque. Cada vez que tú atacas a un enemigo. Se te va rellenando la barrita. Esta de aquí de la C. No, esta de aquí de la T. Y cuando se rellene lo suficiente. ¿Qué hace el carajote? Está atacando. ¿Será tonto? Hay que activarlo, mongola. Bien. Cuando ataca suficiente a un enemigo. Esto se va rellenando. Y cuando está totalmente rellenado. Se ve como una skill normal. Hay que gastarla rápido. Porque si no la gasta se va deteriorando la barrita. Y hay otra vez que rellenarla. No se mantiene. Y yo creo que para mi forma de jugar. Destrucción es mucho mejor. Porque me aumenta. Los puntos de ataque. Estos hacen. Este hace muy poco daño. Este es defensa. Y este es ataque. O sea, yo prefiero ataque. Porque ya que me van a matar rápido. Prefiero pegar hostias rápido. Otra cosita más. Las fichas. Si nos vamos aquí al inventario. En fichas. Podemos ver. El mercado. De cada ficha. Por ejemplo. Aquí en. En la cara de lobo. Esta no. La ficha precursora. Le damos. Y aquí tenemos. Todos los objetos. Que se pueden comprar. Con las fichas. Está muy bien ordenadito. Todo y muy intuitivo. Me encanta. León blanco con armadura. Se puede comprar. Una montura. Por aquí también hay. Para comprar. Mascotas. Bien. Recuperación. De hecho. Yo estoy ahorrando. Para comprarme. Los luminos. Que esto viene muy bien. Y esto se consigue. Haciendo misiones diarias. Que. A ver. Por donde están. A ver. Ah vale. No me salen. Porque yo tengo ya el máximo. Vale. De carteles. Pero. Las misiones diarias. Tienen. Esto. Encima del NPC. Vale. Este. Rombito. Azulito. Hay que. Mirar. Muy bien. Que. ¿Quién con esto está sacando por aquí? Hay que mirar. Muy bien. Cada NPC. Que tenga. El simbolito ese. Vale. El simbolito este. Encima de la cabeza. Que son las comisarías. Los NPC. Tienen arriba. Comisaría. Vale. En el nombre. Pues bien. Hay. En cada poblado. Hay varios. NPC. Que se llaman comisarías. Pero. Cada uno. Te va a dar. Misiones distintas. Diarias. Hay NPC. Que te van a dar. Misiones diarias. De jugador. Contra jugador. Hay. Otros. Que te van a dar. Misiones de matar enemigos. Hay otros. Que te van a dar. Misiones. De completar. Bueno. De plantar bombas. O sea. Hay que mirar. Cada NPC. Las misiones que dan. Para asegurarnos. De que podemos cumplirlas. Con seguridad. Y no rechazarlas. Porque una vez. Que abandonemos. La misión. La perdemos. Vale. No podemos recuperar. Los puntos. Que hemos gastado. Al contratar. Esa misión. Eso es muy importante. Que lo sepáis. Porque. Se pierde mucho tiempo. Mucha experiencia. Pero sobre todo. Mucho tiempo. En conseguir ítems valiosos. Estos ítems. De aquí. Son muy valiosos. Mucho. Pero muchísimo. Porque esto es lo que nos va a ayudar. A conseguir. Las habilidades épicas. Y esto. Es también. Lo que te dan. En las misiones diarias. Que es para rellenar. Esto de aquí. Esto nos hará más fuertes. Y. Según tengo entendido. Podremos. Poco a poco. Rellenar. Todos. O sea. Podemos. Tener las tres. Vale. Las tres. Pero para eso. Tendremos que reunir mucho mana. Y como hacer una hermana. Haciendo las misiones diarias. Y. Como veis. Rellenándonos de mana. Esto. Más mana. Venga. Bien. Yo. Mira. Yo he pasado ya. Un nivel más. Veis. Tenía tres. He pasado un nivel. Me han dado veinte. A ver. Esto por aquí. Ah. Mira. 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 Pues mira. Cosita nueva. A ver. Esto es destrucción. Muy bien. Podemos optar por esta. O no. Por ninguna. Por ninguna. Porque no hace falta veinticinco de mana. Aplicar. A ver. Podemos aplicar esta. Vamos. Voy a darle a aplicar aquí. En destrucción. ¿Vale? Y se queda ya fijado. ¿No? Vale. Pues nada. Pues me han descontado diez. Que se iré a los diez de aquí. Y esto lo tengo que quitar. Bueno. Esto ya lo. Eh. Lo haré más adelante. Bien. Vamos a irnos hacia el poblado. Vamos a gastar mil trescientos de oro. Y. Eh. Hay algo que me parece una auténtica pasada. Y esto lo digo desde el punto de que no me gustan ciertos. Ciertos puntos de la tienda. Porque hay veces que las tiendas son demasiado agresivas. Las tiendas. La. 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 Mira. Consorcio. Comisaría. Vale. Este tiene unas. Vamos a revisarlas todas. A ver. Vamos a revisarlas todas. Mira. Esta es. Esto es una misión para conseguir. Una. Eh. Un. Una parte de la habilidad inusual. Vale. Mira que se pueden conseguir. Esta es otra inusual. Veis. Se pueden conseguir. Muy fácil. Haciendo misioncitas. Esto es para mejorar armas. Equipamientos y demás. Vale. En progresión. Esto es. Para los talentos. Eh. Para los. Eh. Inusuales creo que también son. Ah no. Esto es para los épicos. Vale. Para los épicos. Bien. Cambio de aspecto ilimitado. Esto es lo que yo estaba buscando. Esto es lo que yo he usado. Para. Cambiarme. El aspecto de mi personaje. Y. Es una auténtica pasada. Porque en todos los juegos. A los que yo he jugado. Esto. Se compraba. Con dinero real. Y aquí no. Aquí. Todos los días. Puedes elegir. Hacer la misión. Que es muy fácil. O hacer la misión. Te dan esto. Como premio. Y puedes cambiar. Las veces. Que te dé. La gana. De apariencia. Sin tener que gastarte. Un duro. Y. Dura. Tres días. Expiración. Vale. Este. Bueno. No. Dura tres días. No. Esto. Cuando tú la activas. Vale. Se activa durante tres horas. Pero. Tú puedes tenerlo durante tres días. En el inventario. Creo que es. Vale. Tres. Tres horas. Días. Bueno. Puedes tenerlo durante tres horas. Más. Y ya está. Coño. Tres horas. Suficiente. Para. Poder cambiar tal personaje que tú quieras. Yo de hecho me lo he cambiado. Y me encanta. Me encanta. Mira. Mira. Que parece piccolo. Pero embrutecido. Y de mala hostia. Me encanta. Bien. Otra cosita más. Que esto no tiene ninguna importancia. Pero yo lo voy a decir. Por un dato curioso. Es que. Podemos coger cualquier ítem. Muy bueno. Cualquier montura. Que haya por aquí. Que no sea nuestra. Vale. Que no sea nuestra. Y probarla. Pero cuando nos bajamos. Desaparece. La motito. También tendría que estar. Bueno. La motito la cogí yo. Pero no sé. Porque ahora no está activada. La moto. Si se puede coger. Pero no sé. Porque ahora mismo. No sé. Se habrá buggeado algo. Lo habrán quitado. No sé. Pero se podría coger la moto. Vale. Bien. Vamos a ir. Ahora. A ver. A ver. A ver. Otra cosita más. Es que son tantas cosas. Las que tiene el juego. Que te quedas flipado. Bueno. Esto es súper importante. Que siempre lo cojáis. Lo reclaméis. Yo estoy ya. En un clan. En el gremio. Vale. Que es Spain Lords. Y la verdad es que. Me he metido más que nada. Para poder hacer. Las cosas en grupo. Para poder conocer gente. Coño. ¿Eso qué es? ¿Un pollo? ¿Qué coño era eso? ¿Un pollo ahí planeando? No sé. Bien. Vamos a ir. Hacia. La segunda mazmorra. Vamos a ir. Hacia la segunda mazmorra. Para coger equipamiento. Cementerio de aeronaves. Puedo optar por esta. ¿Vale? Por esta también. Esta es la segunda. La tercera. Esta. Ya la he completado yo. En nivel 1. En nivel 2. Eh. Me va a costar. Pero bueno. Yo creo que en nivel 2. Eh. Podría ser. Un reto interesante. Me van a matar más de una vez. Lo sé. Pero vamos a meternos en nivel 2. Porque también lo tengo de misión. Así que. Nos metemos ya en la mazmorra. Aquí enemigos más. 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 Fuertes. Ay. Perdonad. Que estaba sequísimo. Bien. Ponemos aquí esto. Aquí esto. Va un pelín lagueado esto. Eh. No tendría por qué. Vale. Voy a bajar un poquito ahora la calidad gráfica. Voy a bajar un poquito la calidad gráfica. Porque esto. No tiene. No me hace nada de gracia cuando voy a. Cuando voy a pelear contra algún boss o algo. Y. En normal tampoco se ve. Mal. Vamos. Se ve bien. Bien. Vale. Bajamos. Ponemos esto. Ponemos esto por aquí. Venga. Venga. Ahí va. Bien. Perfecto. Y eliminados. Ay. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Hoy me está saliendo la partida. Bueno. De momento. Vamos a cruzar. No voy a hablar muy alto. Porque si no es que me van a hostiar. Pero bien. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí arriba. Es una auténtica mierda. Porque. Dificulta mucho. La vista. Vale. Y este. Y este. Quieto. Parado. A tu casa. Hay que tener en cuenta que los enemigos hay que matarlos rápido. Rápido. Eh. Mierda. No puedo. Porque. Ay. Ay. Toma. Venga. Hay que matarlos rápido. Porque si no entran. En raje. En ira. Y. Son muy rápidos. Muy. Muy rápidos. Y pegan hostias como panes. Eh. Lo digo en serio. Venga. Yo he comido la bomba. Toma. Venga. Venga. Misilito. Venga. Toma. Venga. Misilito. Joder. Coño. Me he quedado atascado con la mierda del timón. O. No. Esto no es el timón. Esto es el ancla. Vamos. Lo de la. Esto del ancla. Me he quedado atascado. Aquí. Entre dos palas. Vamos. Bien. Esto hay que tener más cuidadito ahora. Aquí hay dos barriles. Venga. Vamos por aquí. Los atraemos a todos. Toma. Venga. Ahí. Ahí va. Venga. 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 Quieto para los muchachos. Venga. Vamos a darle. Mira. Este se ha quedado congelado de la hostia que le he dado. Se ha quedado. Se ha quedado congelado de la hostia que le he dado. Venga. Afuera. Eh. Hostia. Hostia. ¿Y este dónde apareció? Este. Venga. 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 Quieto parado. Uy. Ya me lo he cargado. Bien. Perfecto. Oh, eh. Macho. Me ha venido de Sorpresity, eh. Hay que tener cuidado con los cañones. Que hacen pupitas de la buena. Eh. Vale. Venga. Va para allá. Venga. Venga. Hay que quitarse a toda esta peña de encima. Ponemos esto por aquí. Hostia. Se me han tumbado. Vale. Quitamos esto por aquí. Mira. Ahora. Mi poder especial. ¿Veis? Este poder no me gusta. Eh. Mierda. Ah. Me he quedado ahí sin energía para esquivar. Hay que tener mucho cuidado. De. La. La. Del aguante que tengamos, eh. Porque nos puede jugar una muy mala pasada. El aguante es primordial. Se rellena rápido. Pero cada esquive cuesta. Eh. Tres mil creo que es. A ver. Vamos a ver. Tenemos. Diez mil ochocientos. Hostia. No, no. Cinco mil cuesta. Vale. Cinco mil. Así que tened mucho cuidadito, eh. Eh. Vamos a poner torretitas por aquí. Vamos a darle caña ahí. Venga. Venga. Vamos. Venga. 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 Echate para atrás, muchachos. Echate para atrás. Hay eliminado. Venga. Venga. Venga, 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 venga. Joder, macho. Hay algunos que son duritos, eh. Hay algunos que se resisten a morir. El último boss, como ya lo he hecho en nivel uno, me preocupa bastante el último boss. Porque hay cañones y hay un montón de cosas. Joder, macho, 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 macho. Vamos, toma, eliminado. A tu casa. Venga. Y ya está aquí el último. Bueno, son varios jefes, pero este es el más jodido. Y Aguila, estos son todos los cañones que hay. Y os advierto que no sirve de nada quedarse entre los dos cañones porque te da, ¿vale? Si este cañón y este cañón están los dos a punto de disparar, vete hacia el fondo y que no te coja entre medio ni por los lados porque te atina. El hit boss de estos cañones es una auténtica basura. Muy falso, ¿vale? Así que tened mucho cuidado. Bueno, aquí torretita, torretita. 60.000 de vida tiene el gachón. 60.000 de vida. Encima invoca, barrile. ¡Ah! ¡Coño! Mira, 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 mira. Mira qué bestialidad. Qué bestialidad, ¿eh? La de... La de enemigos que suelta el tío este. ¡Que iba, que iba, que iba! Aguila de cheputa. O sea, que me ha puesto... O sea, que me ha puesto ceguera, ceguera, no. ¡Ay, ay, que me coge el cañón, que me coge el cañón, que me coge... Me cogió, entorpuro. Me ha reventado el ojete. ¡Mierda! ¡Joder, es que me derriban cada dos por tres, coño! Mira, 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 mira. ¿Veis lo que os digo? Es una auténtica pasada. Las fases. Porque es que te re... Mira, es que no paran de... De reventarte a hostias. No te dejan ni un puto segundo, vamos. Mira. ¡Qué era, enemigo! ¡Levanta ya, coño! ¡Deja de dormir ya! Aquí va, aquí va, aquí va. Venga, ahí va, venga. Vamos a esperar un poquito a que se relaje esto. Y ahora hay que matarlo rápido antes de que entre en raje. Como entre en raje, estamos jodidísimos, ¿eh? Tenemos ya muy poco tiempo. ¡Eliminado, perra! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Toma ya! Ahora lo que tenemos... Espera, bueno, momento. ¡Tres mil y pico de oro! Esto hay que cogerlo. Un segundito. Perdonad. Esto es un problema técnico. Y es que donde yo vivo... Está habiendo... Una plaga de... De alugas. Las alugas son las hormigas voladoras. Y me acaba de morder una en todo el pescuezo. Vamos, en toda la nuca. Se me ha colado por la ventana y me ha pegado un poco en toda la nuca, la hija puta. Venga, vamos a salir de aquí. A ver si me dejan jugar tranquilo, coño. Puta. Vale. Vamos a ver... Si no tengo una batalla a acampar a la muerte contra... Los bichos ahora. Bien. Ahora que hemos salido de aquí, de la mazmorra... Ya nos darán las recompensas y demás, supongo. ¿Vale? Hay que mirarlo todo. Cada cofre que nos han dado de recompensa. Porque nos han dado seguramente cofres. ¿Vale? Vamos a ver. Venga. Carga, carga, carga. Hay algunas pantallas de carga que... Que tardan más de la cuenta. Y no sé por qué. Seguramente será por el tema de discos duros o discos SSD. Por el ritmo de lectura. O sea, por la velocidad de lectura tiene que ver esto, yo creo. Porque hay algunas pantallas de carga que son muy livianas. Y otras que... Que tardan bastante. Vale. Perfecto. Ya estamos aquí. Ahora. Bien. A ver aquí. Ve al jardín de los dragones. Jardín de los dragones. ¿Por qué me marca? Ah, mira. Aquí te dan equipo. Curiosón, ¿eh? Curiosón, curiosón. A ver. Encuentra Jeremiah. A ver. Encuentra a Jeremiah. Vale, está en el otro lado, ¿no? Qué raro. Pues... No sé yo. A ver. Esto es... A ver. Ya, esto es nuevo. Mira. Aumento de usuridad del portal interdimensional. Aumenta el tiempo de uso diario de portales interdimensionales. Esto lo voy a probar en otro momento. Pero esto sí voy a abrirlo. Esto sí. Porque esto me da... Objetitos variados. A ver. ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? Todo esto es lo que me ha dado. Una piedra para reforzar armadura. Para armas. Conquista de mazmorra. Y pantalones. Que vienen muy bien. Voy a explicar una cosita muy sencillita. Y es sobre las runas, ¿vale? Las runas. Para conseguir una de estas. Tenemos que fusionar dos de estas, ¿vale? Dos de estas. Para conseguir una de estas. Tenemos que fusionar dos de estas. Aquí viene el grado. Uno, dos y tres. ¿Veis? Uno, dos y tres. Esto es también el número que nos van a dar de habilidades. Puntos rúnicos y habilidades. ¿Cómo veis aquí? Uno. Pues aquí arriba pone un punto rúnico. Uno de habilidad. Aquí dos. Dos puntos rúnicos. Dos de habilidad. Aquí tres. Tres y tres. ¿Vale? Tengo también una de cuatro. Que tiene que estar. A ver dónde la tengo yo. Por aquí. Aquí la tengo. No, a ver dónde está. La cuatro. La cuatro. Aquí. Como veis. Esta es de cuatro. Y da cuatro y cuatro. ¿De acuerdo? He intentado fusionar dos de nivel tres para conseguir una de nivel cuatro. Pero me dice que no puedo. ¿Vale? Que no puedo. Así que tendré que averiguarlo de otra forma. Otra cosa que se me va a decir antes es que cada ficha. ¿Vale? Cada ficha tiene su comercio. Aquí está la mascota. ¿Veis? Aquí está la mascotita que podéis comprar. Estas fichas se consiguen fácil y veloz. ¿Vale? Son muy sencillas. Aquí están las diferentes fichas. ¿Veis? Bueno, diferentes comercios. ¿Veis? Esto es de la casa. Ya tengo casa. Ya la enseñaré más adelante. Y ahora toca despedir el vídeo porque para el siguiente vídeo lo que haremos será entrar al portal dimensional este para ver qué es lo que nos depara. Y para ser la siguiente mazmorra que nos tocaría. Pero de todos modos, para el siguiente vídeo intentaré estar ya al nivel 40 para ver qué más cositas nos depara el juego. A ver si llegamos rápido al nivel 50. Y podemos ocupar nuestro tiempo en otras cositas. Lo importante es farmear como un jodido loco. Farmear, farmear y farmear. ¿Por qué de eso se trata este juego? Farmear. No es un chino farmer. Las misiones se hacen muy... Muy... Suavecitas. No hace falta ponerse de los nervios porque sean muchas misiones, ¿no? Sino simplemente vienes aquí, le das a las misiones diarias que tú quieres hacer. Y poquito a poquito tú vas completando las misiones que tú vas queriendo o como hago yo en mi caso, que cojo muchas seguidas, cojo muchísimas seguidas y casi todas están en la misma zona. Así que en 15 minutos tengo las 20, bueno, los 20 carteles de misión hechos en unos 15 minutitos. Y eso me asegura un nivel y medio de experiencia. Pero seguro, vamos, ya a nivel 38 cuesta más subir, pero se sube muy rápido de este modo. Cogiendo todas las misiones de uno mismo, de un mismo NPC de comisaría, que todas están muy cerquitas una de la otra, se hacen y para adelante. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.